Jaqueline Bracamontes, así lucen sus hijos hoy. Como actriz, modelo y conductora, Jaqueline Bracamontes ha tenido una gran carrera. En lo personal, la oriunda de Guadalajara, Jalisco, formó una gran familia junto a su esposo Martín Fuentes. En 2013 la pareja dio la bienvenida a los mellizos Martín y Jaqueline, tristemente Martín falleció a los pocos días. En 2014 nació Carolina y en 2016 Renata. En 2018 anunció la bienvenida de las mellizas Paula y Emilia en su cuenta de Instagram. Aquí las cinco hermanas juntas.